¡Suscríbete! Venga, para casa Bueno, para casa no, para el suelo Los pilotos están muertos ¡Joder! De acuerdo, el punto de extracción no está lejos de aquí ¡Vámonos! Bravo 6, aquí base Un AC-130 de apoyo está en camino Pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar ¡Cambio! Recibido, Bravo 6, corto Un AC-130, ¿verdad? No he trabajado con uno de estos desde hace tiempo Vale, respeto aquí, ¿eh? Cuidado Señor, llegan vehículos por el norte ¡Ponte bajo ese puente, venga! Grande, Nicolai De acuerdo, adelante Tiro un arma Esperad Tenemos compañía ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué te necesita? No hay que ir a la mierda 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 Sí, sí. Limpio. Zona despejada. De acuerdo, sigamos avanzando. Proyector, a cubierto. ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! El helicóptero se está alejando. ¡Vamos! Contacto a las seis en punto. ¡Devolved el fuego! ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Gad! ¡Nosotros los contendremos! ¡Abre la puerta de ese sótano ahora mismo! ¡Estoy en ello! Señor, la puerta está abierta. ¡Entrad en la casa! ¡Vamos, vamos! ¡Sog, ve delante y busca una salida! ¡Ya no! ¡Ya no! F*** No sentí eso, pero... vale Vale Tengo que cambiar esto ya Vale Está demasiado tranquilo ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando Intentarán cortarnos el paso más adelante Estad atentos Ay, qué caro Sé que no es por aquí, pero... ¿Qué? Oh ¡Ay! Madre mía, tengo armas infinitas Ya, no? Esperad, el helicóptero ha vuelto Parece que no saben dónde estamos Dejemos que siga así Venga, vamos, vamos De acuerdo, vamos a presionar, moveos Tira Capitán Prefi Esperad, hay vigías en el puente de más adelante Apartaos del foco Vamos a avanzar, pero seguid agachados Nos han descubierto ¡Abrid fuego! Devolved el fuego y dirigíos al extremo norte del campo ¡Venga! ¡A mi destiante! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Venga! 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 Muerte un poco ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué fútbol! ¡Viva! Aquí no es. Guau, regalo. 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 Vale, tengo que estar todos muertos ya, ¿no?